Siempre te entendí, vos también a mí, fuiste la familia que elegí Siempre tan confinches nos defendíamos, y que para mí vos siempre fuiste un amigo de verdad Y entre risas tentadoras compartí el dolor, siempre valoraba tu opinión Entre tanto código y tanta comprensión, yo no entiendo cómo se llega a esta situación El puñal cruzamos para sellar, con nuestra sangre de eterna amistad Es el mismo que en mi espalda me clavas Amigos de verdad, en quien poder confiar, parece que no quedan más ¿A dónde fueron a parar, tus palabras de lealtad? Hay otros amigos a quienes les confié, todo lo que me hiciste pasar Y a pesar de eso me acabo de enterar, que campos se van a bailar, no creo en nadie más El puñal cruzamos para sellar, con nuestra sangre de eterna amistad Es el mismo que en mi espalda me clavas Amigos de verdad, en quien poder confiar, parece que no hay más, no hay fidelidad Y cuantas veces más me van a defraudar Watch out El puñal cruzamos para sellar, con nuestra sangre de eterna amistad Es el mismo que en mi espalda me clavas Amigos de verdad, en quien poder confiar, parece que no quedan más Y cuantas veces más me van a defraudar